Hola gente, aquí YoG315 en un nuevo episodio de vamos a jugar Tales of Symphonia. Y en este nuevo episodio vamos a hacer un par de cositas. Así que empecemos con la joda. ¡Primero! Vamos a prepararnos para una nueva pelea. Sí, vamos. No, acá no era, era para el otro lado. Por acá. Y por acá. Sí, yo lo estoy. Vamos a darle. No sé que también puede salir esto, así que vamos a ver. ¡Uhú! A ver. Iffrey, hmm, I bet it's going to get really hot if we fight him. What's the matter, having second thoughts about making the pact? No, of course I want you to. Ah, anyway, here we go. You possess the right of the pact. I am one who is bound to Mythos. I am Sheena. I seek a pact with Iffrey. I ask that thou announce thy pact with Mythos and establish a new pact with me. I shall test whether you are worthy of forming a pact. Well, let's go. My fire will render everything to Asheville for the first time. Burn to Asheville. I'm sorry, 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 I'm sorry. I don't know, I'll see rooted in Elder limiters. As you haven't言 in�porה, I'm sorry, I'm sorry, okay. Maybe we also make it my participate, but I'm not sure if I'm still in certain ways. Okay, are you ready for me? A bridge going. knew you only wanted to fight anymore. I will secrecy, okay? Hey, how can I get you? Otras Sheena tiene cuidado Bueno, voy a mostrar un nuevo Unison Attack Y bueno, quería aprender Cyclone para no tener problema con esa habilidad Ay, podría haber puesto Ground Dodger Voy a hacer eso Ground Dodger, Ground Dodger, Ground Dodger, Ground Dodger Acá estás Quartos No me salió Genies, por favor, hacerme... Spread no, Earthros Quiero prender Cyclone Bien Au, bien Cyclone me gusta más Unison Attack, Cyclone Perfecto Perfecto Y Genie, ya que estás, por favor, dame una... Un Pineapple Show Cuidado Bien Salió bastante bien esa Cuidado Cuidado Explosión? No Ok Bien Un saludo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Celsius! ¡Vamos, tígrados! ¡Vamos! ¡Tígrados, tígrados, vio a la esposa demonios! ¡Forsfeet! ¡Soy a la vez! ¿No me sirve para hacer fuerza habilidad entonces? ¡Que loco! ¡No era tan cuidado! ¡Lastema de Cyclone! ¡Ah, ok! Con ese sapo ¡Esto es raro! ¡Siete mil! Voy a agarrar un... ¡Mira que huyendo! 60% de manita pese ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Lastema de Cyclone! ¡Ray! ¡Vamos! 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 ¡Prism Skull! ¡Oh! ¡Esto fue fenómeno! ¡Esto fue el mismo tiempo! ¡Muy bien! ¡Esto fue el mismo tiempo! ¡Muy bien! ¡Para la razón de crear un lugar en el que los dos mundos no deberían sacrificar más a uno! ¡Me pido a tu ofrendarte tu poder! Yo le ofrecio a ti mi inverno razonable. Celsius... Ha sido un tiempo largo. Nunca pensaba que debería ver tu cara de nuevo. Mientras que podríamos estar oponiendo las fuerzas... ¿Puedes evitarme tan dignamente? ¿Qué opción tenemos? Somos peligrosos a uno de los demás. Entonces, quizás deberíamos ser alegresos de que nuestra manna ha sido cerrada. ¿Quién sabe? Lo que es claro, es que esta situación va a afectar todo el mundo. De hecho. Todo lo que podemos hacer ahora es confiar en el Pactmaker. Sí. Nos dejamos todo en tus manos. De hecho. De hecho. De hecho. De hecho. No sabemos si eso es realmente el caso. Así que no hay problema en preocuparnos ahora mismo. Es verdad. De hecho. 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 Tienes que recordar a la fuente del enemigo. Oh, hombre. Me haces estudiar aquí también. Separar los dos mundos no es una tarea menor. Uno puede esperar que la tierra reaccione así. O pueden haber eventos adversos, como al menos un terremoto o dos. Y de hecho sí, los terremotos tienen que ver con la separación del mana. Y ahora, ¿podríamos ir para el mausoleo de Balacroft? Yo creo que sí, ¿eh? Sí, voy a hacer el pacto con Sylph y voy a... Y después vamos a hacer un parón con el tema de la aventura principal porque tengo que hacer muchas side quests, así que... Eso. Bueno, creo que estoy listo para ir a pelear. Ya, estoy bastante listo. ¿Cómo hago la cocina, por cierto? ¿Podría hacer algún platillo de esto para alguno u otro? Con Gina, capaz. Sí. Bueno, este... Vamos a hacer que donde la pelea. Así que... Voy a darle a esta. Para X-Skills... Sí, está bien. Ok, vamos. Muy bien. Hey, Sheena... Estamos a cantarte a ti con Sylph. ¡Déjalo! ¡Gracias por ver! ¿No? Nosotros, la SILF, ya compartimos un pacto con Mithos. Yo soy Sheena. Le pregunto que tu anunciaste tu pacto con Mithos y establezca un nuevo pacto conmigo. Ah, entonces el siguiente pacto es finalmente aquí. ¡Ok, entonces! ¡Testaremos tus poderes! ¡Tenemos que ser mercados! ¡Suscríbete al canal! Fierce Demon Fang me está jodiendo demasiado últimamente. Tengo una idea muy brutal, pero brutal les puede venir muy bien. Tengo una idea... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! No, no es bueno Heavy Tag Hearth el Tempo. Pero que lo parió, los de strike por hacer combos son malísimos, me había olvidado de eso. Si, disculpenme por los cambios, pero... Sí, puede ser bueno Bueno, voy a mostrar el Unix Attack 9 Ahí está Ok ¿Estás bien? La ayuda está en el camino ¡Oh! 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 200 vidas Un golpe más ¿Qué te pasa? Con la profesora Ahora Las que siguen Ah, cierto que tengo el combo aéreo Me había olvidado de eso Qué bueno que lo puse, porque cuando yo te hice es muy bueno Eh, Riggal dame por favor, ¿sabes qué? Un... Mira que huyó Me va a servir Uy, mira que huyó Toma, piba Eh, quiere entrar en un nuevo limit Shoot this Ok ¿Para la otra tiene vida? Sí, ok Bien Toma Toma Y creo que la derroté Creo 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 Vamos Sin morir fue esta, ¿no? ¿Ven por qué me gusta la pelea contra Sif? Ahí está La anterior vez fue la Peor que peor La vez que peor lo dice Igual En esta pelea creo Llega con Sif hasta 25 de grade Así que igual En normal Y con mucho mejor Todo Pero Bien Se logró Ok, seamos Y acabó en el home Hasta luego Ok, hasta luego Bien Bien Ok Just one more to go Do you really think Silverant and Tepealo will be cut off from each other forever? We're going to do this regardless, right? Yeah But if the Riyard stop working after we form the last pack, we're going to be stuck in one world or the other The people of Mizuho wish to move to Silverant, there has to be something we can do Hmm I suggest we do some investigation on the effects of separating the worlds before we form the pact with the final summon spirit It seems as though the shaking has increased in magnitude The time between the severing of the mana flow and the resulting earthquake has decreased as well I guess the worlds are struggling to split apart Ok Ok Conseguimos el Opal Jin aprendió el sello ese de viento Y Jin aprendió a invocar viento Y Jin obtuvo el título de invocador elemental Excelente Se activó el efecto, que groso, para, ese es el Rewrite, oh, god, 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 bueno, Shina quería poder invocar a, a quien invocamos, voy a mostrar una nueva que el culo, vamos a mostrar a Ifrit, si, la hice como el culo de la pelea, a lo mejor la repito, ah, si, justo como esperaba las pelotas, como me fue mal, que me fue, boludo, nunca me fue tan mal esta pelea, eh, igual este summon spirit es bastante fácil dentro de todo, bueno, y lo voy a dejar por acá, así que, espero que les haya encantado el video, hicimos dos summon spirits, e hicimos dos peleas bastante buenas, y dos bastante malas, pero bueno, creo que voy a, no sé si mostrarlas, va a quedar muy largo, pero voy a mostrar simplemente la victoria, y que vean el grade, y nada, y después la segunda, así que bueno, espero que les haya encantado, y nos vemos la próxima, un saludo para todos, y adiós, bye.